...hablaba de la responsabilidad de los entrenadores cuando tienen niñas tan pequeñas y tienen el compromiso de llevarlas a buen término en su entrenamiento. Con la demostración que hemos visto de Valcaraz, de Susana Guillén y las otras niñas, Luli entre ellas, desde luego los entrenadores pueden estar muy satisfechos de que el trabajo ha llegado o está llegando a buen fin. Enhorabuena a todos los entrenadores, lo dice el entrenador también. Y él sabe de qué va. Dale a Kutkaite, de la Unión Soviética. ¡Qué pena! ¡Qué lío con la cinta! Dale a Kutkaite, es evidente que perdió la concentración. La concentración se puso nerviosa, a pesar de que tiene una gran veteranía. Recordemos que Dalia Kutkaite fue quinta en el último campeonato del mundo, pero cuando se comete un fallo, no solo hay que subsanarlo, sino que mentalizarse para seguir. Dalia no lo consiguió. Ahí tenemos la repetición de Dalia Kutkaite, la soviética, que cuando empezamos la jornada de hoy iba en segunda posición, tan solo cincuenta milésimas delante de Galina Belogratsova. Para la gimnasta de Bulgaria.